muy bien buenas tardes miren pareciera una publicidad pues un poco irónica pero efectivamente se pintan casas a domicilio nos está dando el teléfono y son son amigos que vienen desde montescobedo zacatecas que ya estuvimos ahorita platicando con ellos y me dicen que cualquier chambita que se ofrezca pues ellos están dispuestos a colaborar con ustedes buenas tardes cuál es su nombre? polo sánchez a sus órdenes polo sánchez y usted? están aquí en compren drogando se da para navidad eso es cuando llamó la atención el letrero dice se pintan casas a domicilio andan buscando chamba? venimos de montescobedo zacatecas bueno a los arquitectos a la gente que tenga grandes obras pues ellos están aquí disponibles para que le den llama vienen de montescobedo y me imagino que pintan y que a ver los costos es como? permeabilizamos arreglamos desde puertas ventanas hasta la vacinilla le pintamos andale pues ya dijo ahí para la gente donde se lo que se ofrezca a ver y de precios van a darle buenos precios a la gente que los vaya a ver aquí que los contrate mejoramos precio claro si calidad de trabajo no 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 más barato que le gusten barato que le guste el trabajo bueno pues miren ya los escucharon está polo y francisco francisco y aquí nos van a dejar una una tarjeta miren aquí los datos ojalá ahí se ven apolinar sánchez la calle miguel hidalgo número 15 de montescobedo zacatecas para cualquier trabajo que ustedes tengan pendiente o en puerta pues piensen en ellos eh muy buenas tardes y saludos y que les vaya bien en este viaje gracias buenas tardes